Acá están comiendo galletitas, esta gente y pescando, ¿no? Sí. ¿Cincha que tenés uno? ¿Cincha, cincha, cincha? No, no. A ver, traelo para acá. Mira la Lucilla vieja. Yo seguí al manto y vi la comida. Voy a dejarlo en el agua y ya lo voy a sacar yo. Voy a dejarlo en el agua. Voy a dejarlo en el agua.